La primavera, adivina qué ha cambiado. ¿Te atreves? Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? La mariquita. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? La golondrina. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? El arcoiris. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? El sol. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? La amapola. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? La colmena. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? Fíjate bien. La maceta. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Qué ha cambiado? La mariposa Fíjate bien ¿Qué ha cambiado? Las azucenas